¿Quién es? Amén. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré casi profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será, ángeles guardarán su salud y sus pies nunca respaldarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré casi profundo amor y delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré casi profundo amor. Mi delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Una vez más. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré casi profundo amor. Mi delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Amén. Amén. Amén mis hermanos, tomen asiento y voy a invitar al pastor. Amén. 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 Ahí atrás Amén Pastor Hoy vamos a tener en la parte final de nuestra reunión Nuestra celebración de recordación De la muerte, de la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y después voy a pedir a hermano Omar que esté atento a la parte final Porque quizás voy a necesitar de su ayuda para la ceremonia Así que vamos ahora hermanos a abrir nuestras Biblias por favor Si puede ser el Evangelio de Lucas en el capítulo 18 Evangelio de Lucas Capítulo 18 Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 9 en adelante Lucas el capítulo 18 Versículo 9 Dice la palabra de Dios a unos que confiaban en sí mismos Como justos Y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro publicano Y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias Porque no soy como los otros hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos De todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería ni aún Alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba El pecho diciendo Dios Sé propicio a mí Pecador Os digo que este descendió A su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será Enaltecido Lo que estamos viendo aquí En este pasaje Es una parábola Una parábola Es una lección celestial Por medio de ejemplos terrenales Pues eso es una parábola Una lección celestial Por medio de ejemplos terrenales Y nos cuenta el Señor Jesús Que dos hombres entraron al templo Entraron en la casa de Dios Eran dos hombres Bien diferentes Eran dos hombres Que tenían Una manera diferente De orar Eran dos hombres Que tenían Modos diferentes De acercarse A Dios Uno Dice la Biblia Era un pariseo El otro Era un publicano Y mirando a estos dos hombres En esta mañana Quiero hablarles sobre Un gran actor Y un gran pecador En la casa de Dios Pues con eso nos vamos a encontrar En este pasaje Un gran actor Y un gran pecador En la casa de Dios El hombre fariseo Ese era el actor Ese podría trabajar En cualquier película De Hollywood Dice la Biblia Que llegó al templo Y hablaba consigo mismo Era un hombre Que exaltaba El yo Era una persona Que se sentía Superior A todos Él pensaba Que era un gran creyente Él pensaba Que era un gran Seguidor De Dios Él se creía Que era el mejor De todos los religiosos De la época Y dice la Biblia Que se sentía Tan grande Que ni siquiera Se dirigía a Dios Oraba Consigo mismo Y la Biblia Dice que este Es un Fariseo Jesús Jesús Nos advirtió Acerca de esta gente Los fariseos Por lo general Eran personas De la alta sociedad Gente Que estaba Bien Económicamente Ellos Representaban Una gran Secta Religiosa Pero también Ellos eran Parte del poder Político En la nación Jesús Nos habló Acerca de ellos Por ejemplo Aquí en Lucas En el capítulo 12 Y en el versículo 1 En la parte B Del texto Jesús dijo Guardado de la levadura De los fariseos Que es la hipocresía Es muy importante Conocer ese texto De Lucas 12 1 Para entender A este hombre Fariseo Su estructura mental Jesús dijo Guardados De los fariseos De su levadura De su levadura Que es la hipocresía Cuando nosotros Hablamos de levadura En la Biblia Excepto En una vez Siempre la levadura Después tiene una relación Con el pecado Una identificación Con el pecado Por lo tanto Por lo tanto Jesús Nos estaba Advirtiendo Acerca de la conducta Pecaminosa De estos Fariseos Cuando él Usa la palabra Levadura Nosotros Conocemos Que la levadura Es una sustancia Agria Que se hace Con elementos En descomposición Cosa que están Podridas Y cuando Jesús Comparó A este grupo De religiosos Con levadura De ellos mismos Dijo Que eran Como sepulcros Blanqueados Que por fuera Estaban bien blancos Pero por dentro Estaban los huesos El olor a podrido Levadura De los fariseos Y Jesús Dijo Lo que ellos Representan Esa levadura Se llama Hipocresía Y de ahí Viene la palabra Actor En el idioma Griego Como fue escrito El Nuevo Testamento La palabra Hipócrates Es la palabra Que se refiere A un actor Del teatro Griego En el teatro El actor Que salía A una escena Con máscaras Así que cuando Jesús Nos hablaba De ellos Nos estaba diciendo Tengan cuidado Porque dicen Pueden tener Una conducta Pero por dentro Son todo lo opuesto Estos hombres Los fariseos Son expertos En usar Máscara Pueden salir A la escena Con una máscara Que dibuja Una sonrisa De oreja a oreja Pero al acto Siguiente Pueden salir A la escena Con una máscara Con un lagrimón Ellos son Actores Ellos son Gente Que están Acostumbrados Al fingimiento A la actuación No son Gente Genuina La iglesia De Cristo Se ha llenado De fariseos Por todos lados Por todo el mundo Asisten Fariseos A la iglesia Del Señor Gente Que manifiesta Ser de una forma Pero son actores En el fondo Son otros Los domingos Actúan De cristianos Pero cuando usted Pone la lupa Sobre su vida En la semana No tienen nada De Cristo En sus vidas Pero los domingos Se transforman En grandes religiosos Y Jesús advierte De esa levadura A él le llama La hipocresía Ahora escuchemos Al actor Porque el actor Sabe manejar Diferentes tiempos El actor Sabe manipular Las emociones De la gente El actor Tiene la capacidad De hacer reír De hacer emocionar De hacer llorar A su auditorio El actor Siempre trata De impresionar A los que le van A ver Y este hombre Como un actor El fariseo Quiso impresionar A Dios Utilizando un montón De términos Refinados Utilizando Un lenguaje Distinguido Y él En su Oración En sus Modales Él estaba Denunciando A otra gente Que él Decía Que eran Diferentes Y él Dice a Dios Yo te doy Gracias Porque no Soy un ladrón Como otros Somos Él estaba Diciendo Que ese Publicano Que estaba Compartiendo En el Templo Con él Que ese Era un ladrón Y tenía Razón Los publicanos Eran ladrones Los publicanos Eran De la peor Clase De personas Pero ya Le voy A hablar Él Le dice A Dios Con pecho Inflado Te doy Gracias Que no Soy Como esos Hombres Ladrones No No soy Como esos Hombres Injustos Porque el Publicano Era un Hombre Injusto Y le dice Y no soy Adultero Mira mi Moral Nunca se me Cruzó una Mujer que no Fuera la Mía En mis Pensamientos Jesús Dijo que Aquel que Codicia A una Mujer En su Corazón Ya Adultero Con ella Y él dice No yo Jamás Tuve un Pensamiento He tenido Ojos Solo para Mi Esposa Mis Pensamientos Son puros Mi Morales Intachable Yo no Soy Como esos Hombres Adulteros De Hechos O de Pensamiento Como Fuere Yo no Soy Como Ellos Este Hombre El Actor Se Sentía Un Ser Superior Yo Pago Mis Impuestos La Biblia No Lo Dice Pero Podemos Deducir Lo Que Él Decía Yo Soy Un Gran Vecino Todos Me Respetan En El Vecindario Todos Me Reconocen Como Un Gran Vecino Soy Tan Buena Persona Que Hasta Le Festejo El Cumpleaño A Mi Suedra Mire Qué Clase De Persona Que Soy Maravilloso Hablando De Los Religiosos De Mi Época Soy El Mejor Yo Soy La Joya De La Religión Ya He oído A tanto Decir Que Son La Joya Del Cristianismo Como Que Si Ellos No Estuvieran En El Cristianismo No Podría Relucir Imaginen Imaginen Yo A Este Actor No Estaba En El Teatro Estaba En La Casa De Dios No Tenía Respeto Por Dios Y Estaba Ahí Actuando En El Lugar Equivocado Pero Sus Argumentos De Vanidad No Eran Todos Los Que Nombre Ahora Él Pasa A Hacer Cosas Visibles Y Él Dice Yo Doy De Mi Diezmo Todo Lo Que Gano Dice Yo Le Doy A Dios Ese Cuando Pasaba A Ofrendar Si Fue Un Fariseo Aquí En Nuestra Iglesia Diría Hermano Toque El Bombo Toque 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 El Bombo Voy A Ponerme Ofrenda Aquí Aquí Están Cuántos Son De Naranjita Son Los Mayores Que Tenemos No Los billetes Aquí Todo De Mil Miren Todo Con El Pasarito Es Un Hornero No Sé Que Toque Toque El Tambor Que Es Mi Turno Para Ofrenda Dice Que Ellos Se paraban En Las Plazas Los Fariseos Y Hacían Oraciones Con Una Cantidad De Palabras Que Usted Tenía Que Estar Con Un Diccionario Para Tratar De Entender Todas Esas Palabras Raras Que usaban Y Tenían Sus Vestimentas Y Con Flecos Y Todo Eso Donde Ellos Iban Actuaban Donde Ellos Iban Querían Sobresalir Y Eran Tan Irrespetuosos Que Aún En La Casa De Dios Iban Actuar Y Querían Actuar De Ser Buenos Creyentes Para Tratar De Impresionar A Dios Mis Hermanos Muchas Veces Muchas Veces Nosotros Transitamos Por Esa Zona Peligrosa Del Pariseísmo En Otras Palabras Lo Que Estoy Queriendo Decir Es Que A veces No Somos Tan Diferentes A Este Actor Porque No Vivimos Como Cristianos Actuamos Como Cristianos Y Entonces La Biblia Nos Apunta Al Corazón Y Dice Es La Hora De Quitarse Los Disfraces Y Es La Hora De Quitarse Las Máscaras Y Vivir Un Cristianismo Verdadero Sin Maquillaje Este Hombre Nos Advierte A Nosotros Que Esta Clase De Cristianismo No Es Aprobado Por Dios 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 Quiere Hombres Simples Y Mujeres Simples Pero Que Le Amen Y Que Sean Cristianos En Todo Momento Y En Todo Lugar Que Sean Cristianos El Sábado Y El Domingo En La Iglesia Que Sean Cristianos A La Hora De Comprar El Pan A La Hora De Comprar La Papa El Tomate La Lechuga Ahí También Deben Ser Cristianos Deben Ser Cristianos Cuando Van A La Feria Y Deben Ser Cristianos Cuando Va De Paseo Al Job Debe Ser Cristiano Dentro De Las Cuatro Paredes De Su Casa Debe Ser Cristiano En Todo Lugar Usted No Es Un Actor Dios No Quiere Los Actores Y Aquí Tenemos Dos Hombres En La Casa De Dios En El Templo De Dios Un Gran Actor Porque No Era Un Actor De Reparto De Eso Que Aparecen Al Final De La Lista Era El Actor Principal Un Gran Actor Y Ahora En La Casa De Dios A Su Lado Había Un Gran Pecador Y Ahora Vamos A Detenernos En El Pecador La Biblia Dice Que Era Un Publicano Ya Voy A Estar Predicando Más Mensajes Sobre Los Publicanos Uno De Ellos Se llamaba Leví Que Traducido Es Mateo Tengo Un Nieto Precioso Que Se Llama Mateo Y Mateo Significa Ofrenda De Dios Regalo De Dios Eso Significa Mateo Necesitamos Algunos Mateos Acá Y Ahí Estaba El Publicano El Publicano Era Visto En La Sociedad Como Un Hombre Malo La Gente Cuando Buscaba Amigos No Seleccionaba A Los Publicanos El Publicano Era Alguien Visto Con Malos Ojos Una Persona Mala El Título Que Todos Le Daban Era Un Traidor A La Patria Porque El Publicano Era Un Judío Vendido A Los Invasores Que Eran Los Romanos Y El Publicano Se Sentaba En La Mesa De Los Impuestos Y Le Cobraba A Sus Hermanos Los Impuestos Para Dárselo Al César Romano Si El Impuesto Establecido Era De Un Peso El Publicano Le Decía A su Hermano Tienes Que Darme Dos Y Le Decía No Uno Tienes Que Darme Dos Vamos Dos Uno Para César Y Otro Para él Esos Eran Los Publicanos Así Se Comportaban Por Eso Este Fariseo Decía Yo No Soy Injusto Porque Este No Cobra Lo Que Debe Cobrar Cobra Más Roba Para La Corona Pero Roba Para Él También Y Seguramente Que Con Todos Esos Dinerillos Extras Los Publicanos Eran Rodeados De Diferentes Mujeres Y Los Transformaban En Adúlteres Porque Todos Querían Tener Parte De Ese Dinero Que El Publicano Robaba Era Una Persona Odiada Pero Pero Esa Odiada Y Despreciada Sintió En Su Corazón La Necesidad De Venir A La Casa De Dios Con Todo Su Pecado Acuesta Vino Y Se Puso De Rodilla En La Casa De Dios Él Estaba Buscando Un Alivio Para La Cantidad De Pecado Que Cargaba Y De Pronto El Publicano Un Estafador Un Hombre Acostumbrado A Los Fraudes Un Hombre Que Estaba Allí Con Su Espíritu Ventajero Siempre Estaba Sacando Ventaja De Todo Él Se Acercó A Dios Y Él Va A Hablar De Una Manera Muy Diferente Con Dios A Diferencia Del Actor Él No Habló Consigo Mismo Él Habló Con Dios Tenía Necesidad De Dios Se Acercó A Dios No Con Palabras Decorativas El Publicano No Elaboró Un Sermón Que Lo Aprendió De Memoria Para Recitárselo A Dios Él Le Habló Con Las Palabras Que Le Salían De Su Corazón Herido Por El Pecado Lastimado Por El Pecado Él Habló Con Sus Llagas Expuesta Él Puso En Evidencia Que El Pecado Lo Maltrató Que El Diablo Lo Lastimó Y Él Vino Aquí A Ponerse De Rodilla En La Casa De Dios Y Era Tanta La Culpa Que Sentía Y Era Tanto El Daño Que El Pecado Le Había Causado Que Se Sentía Tan Inmundo Y Dice El Texto No Se Animaba A Levantar Sus Ojos Al Cielo Dice El Publicano Ahí Puesto De Rodilla No Puedo Levantar Mi Mirada Al Cielo Porque Me Voy A Encontrar Con Un Dios Que Es Santo Y Yo Tan Ilmundo Tan Miserable Tan Pecador No Soy Digno De Mirar A Un Dios Que Es Santo A Un Dios Que He Ofendido A Un Dios Que He Lastimado No Puedo Mirar A Los Ojos Y Dice Ahí Que Se Sentía Indigno Miserable Había Caído Bajo En El Pecado Él Era El Dueño De Un Alma Que Estaba En Ruina Y De Pronto Se Empieza A Escuchar Su Oración Todo Lo Que Retumbó En Aquel Templo Dios Se Propicio A Mi Pecador Yo Quiero Que Retenga Esa frase Porque Vamos A abordar Ese Tema Se Propicio A Mi Pecador Al Final Del Mensaje Es Eso Lo Primero Que Sus Labios Pudieron Pronunciar En La Diferencia Del Actor No Tenía Tiempo Ni Energía Para Alabarse A Sí Mismo Diciendo Dios Gracias Que No Sois Como Aquellos Adúlteros Injustos Y Ladrones Todo Lo Que Él Pudo Decir Con Su Boca Dios Sé Propicio A Mi Pecador Y Detrás De Esas Palabras Un Ruido El Hombre Golpeándose El Pecho Y Se La Vi Vamos A Leer De Nuevo El Techo Dice Dice El Versículo Trece Dice Más El Publicano Estando Lejos No Quería Ni Aún Alzar Los Ojos Al Cielo Sino Que Se Golpeaba El Pecho Diciendo Dios Se Propicio A Mi Pecador Y Ahora Nos Preguntamos Por Que Este Hombre Se Golpeaba El Pecho Por Que No Se Golpeó El Pieo Por Que No Se Golpeó La Cabeza Porque Él Estaba Golpeándose El Pecho Porque Aquí Tenemos Nuestro Corazón Y Ahí Estaban Dirigidos Sus Golpes Ahora Deme Su Atención Por Favor Dice La Biblia Así Dice El Señor Jesús Porque De Dentro Del Corazón De Los Hombres Salen Los Malos Pensamientos Los Adulterios Las Fornicaciones Los Homicidios Los Hurtos Las Avaricias Las Maldades El Engaño La Lasidia La Envidia La Maledicencia La Soberbia Y La Insensatez Cuando usted Cuenta Esa lista De Pecado Son Trece Y ahora Usted Entiende Por qué Muchos Hablan Del Trece Como Un Número Malo Porque Son Trece Los Pecados Alojados En El Corazón Del Hombre Los Que Les Termino De Leer Es El Evangelio De Marcos El Capítulo 7 Y Los Versículos 20 Y 21 Y Ahí Este Hombre Golpeaba Su Pecho El Quería Remover Y Quería Sacar Toda Esta Lista Ilmunda Malos Pensamientos Adulterio Fornicación Obicidio Hurtos Avaricia Maldades Engaño Lascivia Envidia Maledicencia Soberbia Insensatez Golpeaba El pecho Que salga Todo eso De mi vida Todo eso Me hace Un ser Ilmundo Delante De Un Dios Que es Santo En esos Golpes En el pecho Él estaba Diciendo Que Necesitaba Ser Perdonado Que Necesitaba Ser Lavado Que Necesitaba Ser Rescatado O Redimido Por Cristo Y Este Hombre Tiene Mucho Que Ver Con Nuestra Vida Porque La Mayor De Los Que Estamos Aquí En esta Mañana En algún Momento Fuimos Perdonados Por Dios Fuimos Lavados De nuestros Pecados Por Dios Y fuimos Rescatados Redimidos Y si usted No ha tenido Esa experiencia Es bueno Que la tenga En esta Mañana Que usted Sienta Que sus Pecados Son Lavados Que Sienta Que sus Pecados Son Perdonados Que Sienta Que es Rescatado Por el Señor De las Tinieblas Y que Es Pasado De muerte A vida Como dijo El Señor Jesucristo Que la mano De Dios En esta Mañana Le saque De ese Camino Ancho De la Perdición Y le Traiga El camino Angosto De la Vida El Domingo Que pasó Leímos Detenidamente Y expliqué Primera De Timoteo Uno Del Doce En Adelante Donde El apóstol Pablo Entre otras Cosas Dijo Esto Que Él le daba Gracias A Dios Que me Tuvo Por Fiel Poniéndome En el Ministerio En otras Palabras Pablo Estaba Diciendo Yo sé Que soy Pecador Yo sé Que soy Inmundo Yo sé Que soy Indigno Pero estoy Aquí Para agradecer A Dios Que Él Me tuvo Por Fiel Y me Puso En el Ministerio Y les Expliqué Que la Palabra Ministerio En la Biblia Significa Lo que Yo hago Por Otros Lo que Hago Por La Gente Y Pablo Pudo Ser un Siervo De Dios Pudo Ser un Predicador Del Evangelio Pudo Llevar Ese Precioso Mensaje A la Gente Porque Dios Le tuvo Por Fiel Y Él Dice Así Palabra Fiel Y digna De ser Recibida Por Todo Que Jesucristo Vino A este Mundo A buscar A los Pecadores De los Cuales Yo soy El Primero Todo Eso Dice Ahí En Primera De Sinoteo Ya Lo Estudiamos El Domingo Anterior Dice Pablo Esto Es Una Palabra Fiel Jesús Vino A este Mundo Con Un Propósito Vino A Buscar Pecadores Y Cuando Vino A Buscar A Los Pecadores Yo Soy El Primero Por La Cantidad De Pecados Y Él Dice Allí Porque Yo Fui Blas Femos Quiere Decir Que Él Dijo Groserías Contra Dios Malas Palabras Contra Dios Y También Dice Pablo Ahí Yo Fui Perseguidor De La Iglesia Y Todo Eso Estudiamos El Domingo Pasado Blas Femos Y Perseguidor Pero Termina Diciendo Pablo En Esa Exposición De Primera Timoteo Capítulo 1 Dice Pero Dios Quiso A Través De Su Clemencia Como Diciendo Si Él Perdonó Esta Clase De Pecado Que Yo Cometí Puede Perdonar A Cualquiera Y Puede Perdonar Todo Pecado Dice Pero Su Clemencia Se Aplicó A Mí Para Que Todos Puedan Creer Porque Hay Algunos Que El Diablo Los Ha Convencido Diciéndole Sos Demasiado Pecador Nunca Vas A Ir Al Ciel Sos Demasiado Pecador Dios Nunca Va A Pensar En Ti Sos Demasiado Pecador Dios Nunca Te Va A Perdonar Es Imperdonable Esa Vida Inmunda Que Tienes Pero Pablo Nos Cuenta Su Experiencia Para Decirnos Hay Esperanza Para El Pecador Y Hay Esperanza Para Todo Jesús Dijo Lucas También Aquí 5 Versículo 31 El Dijo Los Sanos No Tienen Necesidad De Médicos Sino Los Enfermos Dice Jesús Y yo No Vine A Buscar A Justos Vine A Buscar A Pecadores A La Repetimiento Así Que Si Usted Es Un Pecador Y No Es Salvo Ponga Atención Porque Jesús Vino Por Usted Jesús Vino Por Usted Y Que Triste Condición De Pecadores Y Pusimos Nuestra Fe En Cristo Y Él Nos Demostró Que Vino Por Nos Perdonó Nos Lavó Nos Redimió Nos Rescató Y Ahora Nos Hizo Salvo Y Miembros De La Familia De Dios Y Heredero De La Vida Eterna Jesús Lo Logró Él Consiguió Esa Salvación Para Nosotros Y Usted Recordará Aquel Muchacho De La Parábola Que Jesús Contó Y Que Nosotros La Conocemos Como La Del Hijo Pródigo Está También Aquí Bien Cerca En Lucas Capítulo 15 Del Verso 11 En Adelante Es La Historia Que Jesús Nos Contó De Aquel Muchacho Que Se Presentó Delante De Su Padre Para Reclamar La Herencia Y Que Se Fue A Vivir A Una Provincia Apartada Lejos De Todo Y Dice Ahí Jesús Que Ese Muchacho Vivió Perdidamente Y Después Que Malgastó Todo Nadie Le daba De Comer Y Terminó En Un Chiquero Con Los Cerdos Peleando Por Comer Las Algarrobas Que Comían Los Chanchos El Marrano El Cerdo Y Dice Ahí Jesús Que Ese Muchacho En El Chiquero Volviendo En Sí Dijo Volveré A La Casa De Mi Padre Y Le diré Padre He Pecado Contra El Cielo Y Contra Ti Ese Muchacho Que Había Deseado De Algún Modo La Muerte De Su Padre Porque La Herencia Se Cobra Cuando Mueren Los Padres Y Él Fue A Reclamar Como Diciendo Ya Ya Que No Te Mueres Dame La Parte Y Pidió Algo Porque Eso No Le Correspondía A Él Le Correspondía Al Hermano Mayor No A Él O Sea Que Fue Transgresor De Varias Cosas Pero Este Muchacho Dijo Iré A La Casa De Mi Padre Y Le Diré Padre He Pecado Contra Cielo Y Contra Ti Que Bueno El Día Que Cristo Tocó Nuestra Vida Y Le Dijimos Dios Hemos Pecado Contra Ti Y Que Venga Cristo Y Sea Mi Salvador Todos Nosotros De Un Modo U Otro De Formas Parecidas Hemos Reconocido Delante De Dios Que Somos Pecadores Y Le Hemos Pedido A Jesús Que Sea Nuestro Salvador Vinimos A Nuestro Padre Nos Levantamos De La Miseria Del Pecado Y Vinimos A Buscar El Perdón De Dios David El Gran David El Gran Guerrero El Rey El Gran Salmista Cayó En El Pecado De Adulterio Y En El Salmo 51 Hace Todo Detallada Una Confesión De Su Pecado Y En Esa Confesión Que David Hace De Su Pecado En El Salmo 51 El Llega Al Versículo 4 Y Le Dice A Dios Dios Contra Ti Contra Ti Solo He Pecado Y He 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 Lo Malo Delante De Tus Ojos Esa Fue La Confesión De David Dios Contra Ti Contra Ti Solo He Pecado He 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 perdón de su pecado y ahora lo vemos a este hombre en el templo, un publicano, y le dice Dios perdóname, sé propicio a mí, pecador. El publicano entendió que él tenía su alma en ruinas. En su alma todo era una gran pobreza espiritual. Sólo Dios puede ayudarme, sólo Dios puede rescatarme. Ese publicano le mostró a Dios las heridas que le causó el pecado. En esa oración le estaba mostrando a Dios el dolor que causó el pecado. Y en esa oración el publicano estaba mostrando la vergüenza a que nos somete el pecado. Una de las cosas que la Biblia enseña acerca de la lepra, la lepra siempre es un símbolo del pecado en la Biblia. La lepra, esa enfermedad, siempre tenía una conexión, una relación con el pecado. Y el hombre que era leproso, si salía a la calle por ley, eso estaba escrito por ley, si el leproso salía a la calle y veía a alguien venir, él tenía que comenzar a gritar el mundo soy, el mundo soy, el mundo soy. Y los que escuchaban eso salían corriendo porque en ese tiempo la lepra era una enfermedad contagiosa. No había cura, sólo producía muerte. Y ahí ese hombre estaba dolorido, sólo porque su familia lo tenía que abandonar por esa enfermedad. Y sentía esas heridas abiertas y los pedazos de carne que se le caían por esa enfermedad llamada lepra. Y tenía que gritar su vergüenza y su dolor a todos, soy inmundo, inmundo soy, inmundo soy. ¿Se imaginan? Nosotros por las calles diciendo, soy un ladrón, soy un ladrón, soy un estafador, soy un adúltero, soy un sinvergüenza. ¿Se imaginan? Ahí por la barría, en un domingo al mediodía gritando, soy un borracho, soy un drogadicto, soy inmundo. Cada uno tiene su pecado y el pecado lo tenemos que anunciar por su nombre. El leproso decía, soy leproso, soy inmundo. Y este hombre publicano dice, sé propicio a mí, soy pecador. No dijo él, soy medio pecador. No dijo él, cada tanto cometo algún pecadillo, como dicen los españoles. No, él le dijo a Dios la verdad, soy pecador. Como dice nuestro cántico, Dios soy pecador, mi esperanza tengo en ti. Espero ser objeto de tu amor. Él dijo la verdad. Este hombre, a diferencia de Adán y de Eva, que desobedecieron a Dios, Dios le dijo, puede comer de todo árbol, pero de ese que está allí no comeréis, porque el día que comeréis, moriréis. Y usted ya conoce la historia, como la serpiente engañó a Eva y ella miró ese árbol y vio que el fruto era bueno y comió del fruto y se lo dio a Adán. Y llega ahí al libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 7, y dice que fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. Antes, dice la Biblia, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de haber comido ese fruto, entonces ahora sí se empezaron a mirar de manera extraña y les dio vergüenza sentirse desnudos uno al otro y fueron corriendo a la higuera y tomaron hojas y se hicieron un delantal. Y Dios lo llamó por su nombre. Dios sabía que Eva había comido ese fruto, pero Dios quería hablar con la cabeza, Dios quería hablar con el cómplice. Quería hablar con Adán y lo llamó. Y dice ahí en Génesis 3 que Adán se escondió, ¿dónde estás? Y cuando Dios llegó a Adán, le dijo, ¿por qué se esconde? Dice, porque estamos desnudos y oímos tu voz y nos escondimos. Y Dios lo miró ahí a Adán, tan ridículo con ese vestido de parra, de higuera, perdón, de higuera. ¿Y qué haces con eso? Porque esas hojas de higuera en parte cubrían su desnudez, pero no podían cubrir su pecado. Y a veces nosotros queremos disfrazar la situación. Tomamos diferentes clases de hojas de higuera para tapar nuestro pecado. Una de las hojas de higuera más usadas por los cristianos y bien usadas en esta congregación. Es la hoja de la excusa para no estar en la casa de Dios. Esa es la hoja de higuera que yo más veo aquí entre nosotros. Siempre tenemos una excusa para decir Dios no puedo ser tan fiel, Dios no puedo estar todas las reuniones, Dios no puedo tomar la cruz todos los días. Dios no puedo ser un cristiano tan bueno. Todos tenemos hojas de higuera para tratar de cubrir nuestras faltas a Dios. Y Dios le dijo a Adán, haz comido del fruto. Y el hombre todo un caballero, la mujer que me dijo. Ella fue. Y la mujer le dijo, no señor, la serpiente me engañó. Y la serpiente entró a mirar y no había nadie más en el Edén, no le pudo echar la culpa a nadie. Pero ven que nosotros ya aprendimos desde nuestros padres a poner excusa y a echar la culpa a otros o a otra cosa. Pero el publicano nos va a enseñar algo en esta mañana. Él le dijo la verdad a Dios. Él no fingió, hermanos. Él no era actor. Él no fue nunca a aprender actuación. Era bien pecador, pero era bien sincero. Y le dijo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. No podía dibujar su situación. Tuvo que decirle a Dios la verdad, soy pecador. ¿Y cuántos de nosotros nos vamos a animar a decirle a Dios, soy pecador? El domingo que pasó, el mensaje era, ¿qué quiere Dios que yo haga? El mensaje de hoy es, Dios, soy pecador. Sé propicio a mí. Yo le dije que piense en esa frase para el final del mensaje, porque ahora entramos en la recta final del mensaje. Y necesitamos comprender qué es lo que significaba esa oración. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es lo que quiso decir con esa frase? Necesito darle unos dos o tres pasajes en la Biblia y mencionarles otros para que entendamos qué es lo que dijo el publicano? Porque esa es la mejor oración. Decirle a Dios, sé propicio a mí, pecador. En primera de Juan, en el capítulo 4, bien cerquita de donde estuvimos hoy, en primera carta de Juan, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, allí va a encontrar las cartas de Juan. Y en el capítulo 4, y en el versículo 10, observe lo que dice, necesito que tenga ese texto frente a sus ojos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando leímos esta mañana pusimos énfasis en el amor. Ahora ponemos la atención en la palabra propiciación. Y dice Juan aquí, hermano, que el amor de Dios para nosotros consiste en que mandó a su Hijo Jesús como propiciación por nuestros pecados. Ya voy a explicar eso, pero necesito ahí en primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Observe. Primera de Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ahora dice, capítulo 4, verso 10, que Dios muestra su amor con nosotros en que envió a su Hijo en propiciación. Ahora aquí en este capítulo 2, verso 2, dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dijo el publicano? Dios es propicio a mí, pecador. Ahora escuche esto porque muy pocas veces en su vida va a escuchar esta doctrina. Es bien difícil de explicarla, pero es una de las doctrinas más profundas en la palabra de Dios. Usted tiene que leer Hebreos, el capítulo 9, para entender cómo estaba organizado el templo en el Antiguo Testamento, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. En esa arca del pacto allí estaba la vara reverdecida de Arón. Dios llamó a todas las tribus y les hizo poner una rama seca y aquella rama que reverdeciera, esa tribu era la que iba a representar al pueblo delante de Dios. Y cayó en la tribu de Levít, los descendientes de Arón. Y ahí en el, en el este, en el arca todavía está la vara reverdecida de Arón. En el lugar donde esté esa arca hoy, era la que buscaba Indiana Jones en sus películas. Pero donde esté esa arca, que nosotros sabemos que está debajo del templo que tienen los palestinos, la mezquita de Omar, ahí está. Ahí está el monte de Moriá donde Abrán ofreció el sacrificio a su hijo Isaac y Dios le proveyó de aquel cordero, ¿recuerdan? Y ahí también está el tabernáculo que el pueblo de Israel usó en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Ahí en algún lugar de esa zona, ahí está eso. Y en ese lugar está el arca y está la vara reverdecida de Arón. Hoy, hermano, está ahí eso. Están los panes de la mesa de la preposición, porque cuando entraba al templo ahí estaban los panes que el rey David comió y él pecó en eso porque eso era algo que sólo podían usar los sacerdotes levitas. Y ahí están las tablas con los mandamientos de Moisés. Eso está en el arca. Y sobre el arca hay dos querubines, dos ángeles, cubriendo. Tiene que leer todo Hebreos capítulo 9. Yo estoy sintetizando. Y ahí había todo una base de oro. Ese oro representaba la gloria de Dios. Y allí el sacerdote ponía la sangre del sacrificio, la sangre de un cordero, de un beserro. Y esa sangre era presentada delante de Dios para el perdón de pecados o para cubrir el pecado del pueblo. Repito, para cubrir el pecado del pueblo. Había todo un sistema ahí de sacrificio. Y después cuando Jesús es ofrecido en el altar de la cruz del Calvario, allí él fue ofrecido como el cordero de Dios. Y su sangre derramada en ese altar no cubre el pecado, quita el pecado. Por eso Juan el Bautista en el río Jordán, frente a una gran multitud. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, lo vio venir a Jesús. Y Juan el Bautista lo señaló y le dijo al pueblo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le estaba diciendo, Él irá un día a la cruz y sucederá lo que dice 1 Juan 4, 10 y 1 Juan 2, 2. Se ofrecerá como propiciación. Volvemos al templo. Tengo que mencionar que todo Éxodo, capítulo 25, Levítico, capítulo 4 y 5, todo eso es la doctrina del sacrificio. Hay que, yo estoy sintetizando esto, porque quiero llevarles al templo, al publicano. Y él le estaba diciendo a Dios en otras palabras, estoy perdido, Dios. estoy perdido. Mi única esperanza es que tú me mires a través del sacrificio del Cordero. Mi única esperanza es que tu mirada, antes de llegar a mí, pase por el propiciatorio donde Jesús va a entregar su cuerpo por mí. Eso es lo que él le estaba diciendo. Sé propicio, Dios, porque si no hay un sacrificio por mi pecado, estoy perdido. Dios, mi única esperanza está en que tú mires al Cordero de Dios que es ofrecido por mí. Y entonces, cuando miras a ese Cordero, viviré, experimentaré lo que dice Romano 5, 1. Y dice Romano 5, 1 estas palabras, justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así que el publicano le dice, mira, Cristo, mira al Cordero, no me mires a mí, porque si no voy a estar perdido. Mira al Cordero, sé propicio, pon tu mirada en el propiciatorio, porque si tú miras al Cordero de Dios que murió por mí, voy a ser justificado por mi fe, por medio del Señor Jesucristo. Y dice Romano, termina diciendo ahí el verso 1, por quien tenemos paz para con Dios. El pecador, como ese publicano, no tenía paz en su palabra. Pero cuando Él fue perdonado, cuando Él fue lavado, igual que nosotros, cuando Dios aprobó el sacrificio de su Hijo Jesús por nuestros pecados, y ahora Dios nos ve como santos. Y uno se toma la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que Dios me ve como santo? Que nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó un lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Él se ofreció como el Cordero de la propiciación. Él entregó su cuerpo en sacrificio y ahora nosotros encontramos refugio en esa sangre preciosa. Lo hemos cantado en esta mañana. En la sangre preciosa de Cristo. Ahí estamos cubiertos nosotros. Somos pecadores, pero Dios no tiene su mirada sobre nosotros. Dios nos mira a nosotros en Cristo. La Biblia dice, la iglesia que Él compró con su sangre. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nos lavó con su sangre y nos hizo formar parte de la iglesia, y ahora como iglesia somos herederos de la vida eterna. Todo es por obra de Cristo. Ahora entendió por qué el publicano oró así. Y ahora mire lo que pasó. Necesitamos volver ahí a Lucas capítulo dieciocho. Dos pasajes y terminamos. Lucas el capítulo dieciocho. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ya lo hemos leído, pero mire cómo terminó esa experiencia entre el gran actor y el gran pecador. Mire lo que le pasó a uno y a otro. Observe lo que la Biblia cuenta cómo terminó el actor y cómo terminó el pecador. Dice otra vez Lucas dieciocho trece. Más el publicano estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador. Y mire cómo termina Jesús explicando esta parábola. Os digo que este, es decir el publicano, os digo que este, el publicano, descendió a su casa. Justificado antes que el otro. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romano 5.1. Descendió a su casa. Ahora quiero que note esto. Ese hombre publicano llegó al templo de Dios perdido y regresó a su casa salvo. Y quizás hoy usted está aquí en esta mañana y está perdido. Quizás usted nunca puso su fe en Cristo y vino perdido. Y este mensaje es para que usted crea en Jesús como el Salvador y regresa a su casa salvo. La Biblia dice regresó a su casa justificado, justificado por la fe. Para el mensaje que va a tener la semana que viene. De una vuelta de página ahí en Lucas capítulo 19. Es la historia de uno de los peores publicanos. Ya les se las contaré. Pero solamente cómo termina esa historia. Después que la gente criticó a Jesús porque entró en la casa de ese publicano. Dice Lucas 19.10. Dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los publicanos eran traidores. Eran gente odiada. Eran personas malas. Pero Jesús dijo, el hijo del hombre vino a buscar los publicanos. Vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Y ahora, un detalle. Recuerdo cuando, en una reunión, donde había gente que había caído en lo más bajo del pecado que usted puede imaginar. Yo les dije, yo voy a predicar un mensaje sobre rameras que van al cielo. No, pastor, ¿cómo vas a predicar eso? No se los voy a predicar y quiero que todos estén ahí. Y ahora les voy a predicar ese mensaje. El texto no va. Busque por favor ahí. El Evangelio de Mateo. Y ese sí es el final, hermano. El Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Y él cuenta allí sobre dos hijos. El padre le dijo a uno de los hijos, hijos, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo, no, padre, no voy a ir a trabajar a la viña. Pero después se arrepintió, dice, y fue. Y al otro hijo le dice a este padre, ve a trabajar a mi viña. Y el otro hijo le dijo, sí, voy a ir. Pero no fue. Y después de eso, dice Jesús, aquí, Mateo 21, verso 31, después de esa historia de los hijos, Dios. Pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Y dijo Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Aquellos moralistas dicen, las prostitutas van al cielo. Aquí está, por ellas murió Jesús. Les voy a decir más en esta mañana. Una de las mujeres más maravillosas que hubo en la Biblia era Ramera. Se llamaba Raab. Fue la que protegió a los espías que fueron a conocer allí en Jericó. Fue la que protegió a aquellos hombres de Dios. Y ella hizo un pacto. Ella creía en el Dios de Israel. Y esos espías le prometieron que cuando Israel invadiera, le iban a perdonar la vida a ella y a su familia. Y esa mujer ramera, llamada Raab. Usted llega al Nuevo Testamento, siglos después, siglos después. Y llega en Hebreos, en capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe y las heroínas de la fe. ¿Sabe qué nombre aparece ahí? Raab. Le diré algo más. Usted lee en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 5. Y ahí está el árbol genealógico del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué nombre aparece en el árbol genealógico del Señor Jesucristo? Raab, la ramera. Y vino Juan el Bautista y le predicó a los publicanos, a los traidores, a los miserables, a la gente más mala. Y dice Jesús, ellos le creyeron a Juan. Juan predicó aquel mensaje, arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno. Y dice allí, Mateo capítulo 4, que la gente venía a bautizarse con Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Y ahí no era, este es mi pecado. Ahí había detalles. Imagínense los publicanos. Yo estafé a tal, yo le saqué tanta plata a tal, yo hice tal fraude, yo hice tal otro. Y las rameras creyeron. Y contando su historial pecaminosa. Sacando afuera todas las inmundicias para ser perdonadas. Y ahora Jesús dice, en el camino al cielo, allá van los publicanos, los peores. Y allá van las rameras, las que son más mal vistas. Y ahora nos preguntamos, ¿es Jesús capaz de perdonar a esa gente? Yo recuerdo haber leído en el Evangelio de Juan, aquella mujer que entregó su cuerpo en adultez y le querían apedrear. Estaba ahí desnuda y avergonzada, fue descubierta en su pecado. Y Jesús apareció y les dijo, aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra esta mujer. Y se puso a escribir en el piso. Levanta Jesús la mirada y mira a esa mujer temblorosa, semidesnuda. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, no hay ninguno, señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y comienza una nueva vida. Vete y aprovecha esta oportunidad que estoy para perdonar tu pecado. Y cuando los publicanos y las rameras van primero al reino de Dios. Porque escucharon el mensaje del Evangelio. Escucharon el mensaje de salvación. Entendieron su condición de perdidos, de pecadores. Y miraron al Cordero de Dios que murió en la cruz. Y al igual que el publicano dijeron, sé proficio a mí, pecador. Mi única oportunidad de ser salvo es que la sangre del Cordero limpie todo mi pecado. Quizás usted no es un estafador. Quizás no es un adúltero, un adúltera, un prostituto, prostituta. Llámele como quiera. Quizás usted no es nada de eso. Pero algún otro pecado le ha separado de mi Dios. Quizás mentira, hipocresía, no sé. Pero sea cual sea el pecado que le separa de Dios. Venga Dios en esta mañana. Llore como ese hombre y dígale Dios, sé proficio a mí, pecador. Mi esperanza está en la sangre del Cordero. Mi esperanza está en la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz. En esa sangre está mi única oportunidad de salvación. Ese sacrificio, hecho hace dos mil años atrás, aún conserva el poder perdonador. Y ese sacrificio conserva el poder salvador de Dios. Dijo Pablo a los corintios, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. En esa cruz está nuestra salvación. Y si usted no alcanzó salvación, venga a Cristo. Venga ante la cruz. Hable con Dios. No queremos nosotros escuchar su pecado. Pero Dios quiere ver la misma actitud del publicano. Quiere escuchar el mismo clamor. Dios es proficio a mí, pecador. Y usted va a sentir esa sangre preciosa que se aplica a su vida. Que le lava, que le limpa y que le salva eternamente. Gracias. Gracias.